A ver, Argentina no es que no crece desde ahora, o sea, yo tengo todas las críticas hacia este gobierno y me parece espantoso, pero el problema del crecimiento argentino no viene hoy. A ver, Argentina no crece desde 2011, en ese lapso, 2011-2018, el mundo creció 34%, los países desarrollados 17% y los emergentes 45%, no solo nada. ¿Y cuál es su propuesta? Mi propuesta, básicamente lo que hay que hacer es una reforma del Estado, esto lo estamos publicando el mes que viene con Diego Giacomini, básicamente consta en bajar 15 puntos el gasto público, para bajar 10 puntos la presión fiscal, quitar presión sobre la oferta de la economía para que la economía vuelva a crecer y en el plano monetario, para eliminar la inflación directamente, hacer volar el Banco Central. Gasto público es una categoría grande, ¿de dónde sacás puntualmente? Perdón, pero ¿hacer volar el Banco Central qué significa? Eliminarlo. Eliminarlo. ¿Existe algún país desarrollado que no tenga Banco Central? La pregunta es, a ver, ¿cómo fue la historia del Banco Central en Argentina? Argentina tiene Banco Central desde 1935, o sea, antes no tenía, tenía caja de... Un argentino roca, no lo digo. Con lo cual, no había Banco Central acá, ¿ok? ¿Cuánto era la inflación? 3%. Después tuvimos Banco Central mixto. Sí, bueno, en 1935 no existía el control remoto, no... Está bien, pero... No existía la televisión. Pero, a ver, digamos, a ver, el dinero es un invento privado. Cuando el dinero pasó a las manos de los políticos, se convirtió en un mecanismo de estafa. A ver, a Argentina no le es gratis tener un Banco Central, vos cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, perdés... ¿Usted no quiere que se emita más moneda, el papel moneda? Exactamente. No, no, y no quiero que haya más moneda local, porque es la moneda del político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Porque los políticos argentinos no sirven ni para bono. A ver, para que se tenga en claro, si no fuera por la presencia del Banco Central, Argentina tendría un PBI per cápita como el de Estados Unidos. No solo eso, la inflación es un... ¿Usted cree que en este momento de la historia, de la Argentina, de lo que genera para todos nosotros, que no somos economistas, proponer que se vuele el Banco Central y que no quita más el papel moneda, ¿eso va a generar una baja de precios? A ver... ¿O va a generar una calma? Obvio, definitivamente. Es más, te lo voy a decir así. La inflación es siempre... Sí, claro. Porque a mí me parece que si se anuncia... A ver... Se elimina el Banco Central, no existe más el papel moneda. No existe más la moneda argentina. Claro. Y que ver, dolariza la economía. A ver, eso es lo que quiero decir. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, eso es lo que quiero hacer. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando vos, la emisión de dinero supera la demanda, ya sea o porque subió la oferta, o porque cayó la demanda, o las dos cosas a la vez, pierde el poder adquisitivo del dinero. Con lo cual, en realidad, ¿la inflación qué es entonces? La inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Si entendemos esto, cuando vos eliminás el dinero, no hay más inflación porque lo eliminaste. Entonces, el punto es... Ok, wait a minute. Entonces, a ver... No entiendo inglés. Dame un segundo, por favor. Dame un minuto, por favor. A ver, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si vos no hay más dinero, obviamente no va a haber más pérdida del poder adquisitivo del dinero porque no existe más. O sea, entonces la gente va a usar dinero. Desde mi punto de vista, a la luz de la experiencia histórica que los argentinos acumulan dólares, la moneda argentina va a terminar siendo el dólar. Cuando eliminás la posibilidad de la corrida, ya no necesitas tener el Banco Central. El fundamento para que exista un Banco Central es para que sea prestamista de última instancia. Si eliminás ese problema, no tenés más problema. Emilia, 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 emilia.